Ya ha llegado el momento de analizar cuándo Nintendo hará el anuncio de Nintendo Switch 2. Después de años de rumores, especulaciones y deseos por parte de la comunidad, la posibilidad de un anuncio de la Nintendo Switch 2 está más cerca que nunca. Como fanáticos de Nintendo, siempre estamos atentos a cualquier pista o indicio de la próxima gran consola de la compañía. Y ahora parece que la sucesora de la querida Nintendo Switch podría estar a la vuelta de la esquina. Analizaremos el exitoso camino de la Switch original, el calendario histórico de lanzamientos de consola de Nintendo, y exploraremos las posibles fechas en las que podríamos ver el tan esperado anuncio. Examinaremos el impacto que podría tener la competencia, como la PlayStation 5 Pro, en los planes de Nintendo. Si eres fan de la gran N y estás ansioso por saber cuándo podremos tener en nuestras manos la próxima consola, ¡estás en el lugar correcto! Somos NDeluxe y acá vamos a estar. ¿Cuándo Nintendo anunciará Nintendo Switch 2? Nintendo ha demostrado una y otra vez que sabe cómo mantener en vilo a sus fanáticos. Con la Nintendo Switch cumpliendo varios años desde su lanzamiento en 2017, muchos se preguntan cuándo llegará su sucesora. Nintendo Switch marcó un punto de inflexión en la industria de los videojuegos. Tras el tibio éxito de la Wii U, muchos dudaban de que Nintendo pudiera competir con gigantes como Sony y Microsoft. Sin embargo, la Switch no solo recuperó la confianza de los jugadores, sino que también redefinió la experiencia de juego con su formato híbrido, que permite tanto un juego en casa como en modo portátil. Cuando Nintendo Switch fue anunciada por primera vez en octubre de 2016, muchos se preguntaron si la consola podría cumplir con las altas expectativas. En ese momento el mercado de videojuegos estaba dominado por la PlayStation 4 y la Xbox One, dos consolas con una gran base de seguidores. Nintendo necesitaba algo innovador y lo encontró en la Switch. Su versatilidad y una impresionante librería de juegos hicieron que la consola ganara rápidamente popularidad. The Legend of Zelda Breath of the Wild, un título de lanzamiento, fue clave en el éxito inicial, mientras que más juegos como Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate y Animal Crossing New Horizons consolidaron su posición en la industria. Además, la pandemia de 2020 impulsó aún más las ventas de la consola, al ser una forma de entretenimiento en el hogar. La capacidad de ofrecer experiencias tanto multijugador como para un solo jugador la hizo atractiva para una gran variedad de usuarios. Nintendo Switch ha vendido más de 140 millones de unidades en todo el mundo, demostrando que Nintendo ha vuelto a liderar el mercado de consolas. Es importante señalar que la llegada de Nintendo Switch al final de la vida de PlayStation 4 y Xbox One propició un escenario favorable en el que los jugadores veían como opción más moderna la revolucionaria Nintendo Switch, que a pesar de sus gráficos inferiores comparados con su competencia, ofrecía un sistema híbrido donde se podía jugar portátil, algo que no ofrecían PlayStation 4 y Xbox One. En noviembre de 2020, Sony y Microsoft lanzaron sus consolas de novena generación, la PlayStation 5 y Xbox Series. Pero ambas tuvieron un inicio muy difícil con problemas de fabricación, pocos juegos, precios excesivos y poco atractivo general. Esto ayudó a que Switch compitiera totalmente sola, sin presiones externas. Recién en 2023, PlayStation 5 tendió a recuperar espacio, mientras que Xbox Series se hundía. Pero aún así, PS5 no parece ser problema para Nintendo. Desde la gran N están tranquilos, han construido su ideal escenario de océano azul y nada los presiona más que ellos mismos. Como Sony y Microsoft optaron por crear consolas domésticas tradicionales, Nintendo seguirá compitiendo sola con una eventual Switch 2, que conserve el formato híbrido. Pero aún así, los juegos creados por las editoras externas nuevamente estarán centradas en PlayStation, si Nintendo no mueve fichas pronto, lo que podría afectar un poco su rendimiento. La competencia es un factor clave a la hora de anunciar una nueva consola. Ya vimos casos como el de Nintendo 64, que demoró mucho en ser lanzada mientras Sony con su PlayStation le robaba todo el espacio. Mismo caso con GameCube que se lanzó en 2001, mientras PlayStation 2 ya hacía de las suyas desde el 2000. Nintendo quiso hacer una estrategia similar con Wii U al lanzarla un año antes que PlayStation 4. Sin embargo, el efecto fue al contrario. Se sintió como un lanzamiento precipitado, sin juegos, que propició su fracaso. Considerando lo anterior entonces, ¿Cuál es el momento preciso para anunciar Switch 2 y para su lanzamiento? ¿Cuándo se han anunciado los lanzamientos de las consolas anteriores de Nintendo? Para especular sobre el posible anuncio de la Switch 2, vale la pena observar el patrón de anuncios de las consolas anteriores más recientes de Nintendo. Históricamente, Nintendo ha mostrado tendencias consistentes en el tiempo de revelación y el lanzamiento de sus nuevas consolas. A continuación, repasamos algunos hitos. Wii fue anunciada en la E3 de 2005, celebrado en junio de ese año, con su nombre provisional Revolution. Finalmente, su nombre y detalles definitivos se revelaron en 2006, con un lanzamiento global en noviembre de ese mismo año. Nintendo 3DS fue anunciada durante el E3 de 2010, que se realizó en junio. Su lanzamiento se efectuó en marzo de 2011, es decir, nueve meses después de ser presentada al mundo. Wii U fue anunciada en la E3 de 2011, celebrada en junio de ese año, mientras que su lanzamiento no se dio hasta noviembre de 2012, es decir, pasaron 17 meses entre el anuncio y su lanzamiento, mismo tiempo que hubo entre el anuncio de Revolution y el lanzamiento de Wii. Nintendo Switch fue presentada por primera vez en octubre de 2016, la cual antes de esta presentación llevaba por nombre en clave NX. Nintendo adoptó una estrategia diferente esta vez, revelando más detalles cruciales en enero de 2017, antes de su lanzamiento oficial en marzo del mismo año. Esta ventana entre el anuncio y el lanzamiento fue relativamente corta, comparada con sus consolas anteriores, siendo de solo 5 meses. Podemos observar que Nintendo anunciaba sus consolas usualmente en junio, durante el E3, para ser lanzadas al siguiente año. Esta estrategia cambió con Nintendo Switch, que se anunció en octubre de 2016 y fue lanzada solo 5 meses después. El anuncio de octubre vino seguido de un anuncio de sus juegos en enero, y posteriormente con anuncios en televisión durante el Super Bowl en febrero de 2017, y durante el show de Jimmy Fallon, quien fue la primera persona fuera de Nintendo en probar Switch. Si bien el tiempo entre el anuncio y su lanzamiento fue corto, el equipo de marketing de Nintendo, encabezado por Reggie Phil Saime, crearon instancias continuas en las que se presentó el producto con su concepto, y la posicionaron rápidamente entre los deseos de los jugadores. ¿Cuáles son los posibles meses en los que Nintendo podría anunciar Nintendo Switch 2? El anuncio de una nueva consola es un proceso crítico. Nintendo querrá maximizar el impacto del anuncio y asegurarse de que coincida con la planificación de marketing y la temporada de ventas. Entonces, ¿cuándo podríamos esperar el anuncio de la Nintendo Switch 2? ¿Por qué anunciar Nintendo Switch 2 en octubre? Octubre es un mes muy probable para el anuncio de la Nintendo Switch 2. En el pasado, Nintendo ha optado por octubre como el mes de revelaciones importantes, como fue el caso con la Switch original en 2016. Al anunciar en octubre, Nintendo podría crear expectación antes de la temporada de compras navideñas, manteniendo un flujo constante de rumores y cobertura mediática. Además, el tiempo entre octubre y el lanzamiento potencial en primavera permitiría una campaña de marketing efectiva. Otro punto clave a considerar es que un anuncio en octubre permitiría a los consumidores tomar decisiones informadas sobre las compras navideñas. Aquellos que quieran esperar a la nueva consola tendrán tiempo para hacerlo, mientras que otros podrían aprovechar las ofertas de la Switch original. Un anuncio de Switch 2 en octubre podría producir dos efectos posibles en Nintendo Switch. Uno es que las personas decidan no comprar Switch en navidades para esperar a la nueva consola, y el otro sería que sabiendo el precio de la sucesora y que llegará durante 2025, decidan aprovechar las ofertas de Black Friday y de Navidad para hacerse con Nintendo Switch, que tiene cientos de juegos para disfrutar. ¿Por qué se podría anunciar en noviembre? Si Nintendo opta por anunciar en noviembre, probablemente buscaría aprovechar la fiebre de las ventas de Black Friday y las fiestas. Aunque podría parecer tarde para algunos, un anuncio en noviembre podría coincidir con eventos importantes como la ceremonia de los Game Awards, donde Nintendo podría dar una gran sorpresa. También noviembre le daría a Nintendo suficiente tiempo para promocionar la consola sin solapar completamente las ventas de la Switch original durante la temporada de compras navideñas. Dado que la competencia también podría estar haciendo sus movimientos en noviembre, especialmente con la PlayStation 5 Pro en el horizonte, Nintendo podría intentar acaparrar la atención del público con su propio anuncio en un mes que de por sí genera mucho interés en el mundo de los videojuegos. Los efectos del anuncio de PlayStation 5 Pro en el futuro anuncio de Nintendo Switch 2 El anuncio de la versión mejorada de la PlayStation 5, conocida como la PlayStation 5 Pro, podría tener un impacto significativo en el futuro de Nintendo. Sony y Nintendo no suelen competir directamente en términos de especificaciones técnicas, ya que los juegos y las experiencias que ofrecen son diferentes. Sin embargo, la PS5 Pro, con mejoras gráficas y de rendimiento, puede presionar a Nintendo para anunciar la Switch 2 antes de lo previsto para mantenerse relevante en las conversaciones de los jugadores, en especial considerando el efecto negativo que produjo el elevado precio de esta nueva consola. Desde PlayStation dijeron que al no haber una real competencia, la decisión es fácil para los jugadores, por lo que el precio no será problema. Esto podría ser una ventaja para Nintendo y el inminente anuncio de Switch 2. Si la anuncian en octubre o noviembre y a un precio de unos 400 o 450 dólares, Nintendo daría un fuerte golpe a su competencia, ofreciendo una consola de nueva generación casi a la mitad del precio que Sony ofrece su PlayStation 5 Pro. Muchos jugadores que podrían estar considerando una actualización de consola, estarán evaluando qué sistema les ofrecerá el mejor valor en términos de precio, catálogo de juegos y características técnicas. Un anuncio tardío de la Switch 2 podría hacer que algunos consumidores se decanten por la PlayStation 5 Pro si esta ya está en el mercado, robando parte del protagonismo que Nintendo desea, por lo que un pronto anuncio de Switch 2 haría el efecto contrario, provocando que los jugadores no compren PlayStation 5 Pro y vean como mejor opción Nintendo Switch 2. ¿Qué pasará con las ventas de Nintendo Switch esta Navidad si se anuncia Nintendo Switch 2 antes de Navidad? Un anuncio antes de Navidad tendría efectos mixtos. Por un lado, si Nintendo revela la Switch 2 en octubre o noviembre, los consumidores podrían optar por esperar y no comprar la Switch actual, lo que reduciría las ventas de la consola en la temporada de mayor movimiento. Esto podría hacer que los minoristas tengan que reducir los precios de la Switch original para evitar acumular inventario. Por otro lado, si Nintendo puede manejar la narrativa y posicionar la Switch original como una opción accesible, podrían seguir capitalizando el mercado navideño con descuentos agresivos. Además, aquellos consumidores que no necesariamente estén interesados en la última tecnología, como padres comprando para niños pequeños, podrían ver en la Switch original una opción más asequible. La clave está en cómo Nintendo gestiona las expectativas y la comunicación con sus clientes. Si logran que ambas consolas coexistan, el impacto en las ventas navideñas podría ser limitado. ¿Cuáles son las fechas de lanzamiento tentativas para Nintendo Switch 2? El momento del lanzamiento será crítico. Dado que la Nintendo Switch original se lanzó en marzo, existe una alta probabilidad de que Nintendo opte por un calendario similar para la Switch 2. Las ventas de consolas suelen aumentar en los primeros meses del año, ya que los consumidores tienen más ingresos disponibles tras las compras navideñas y buscan nuevas formas de entretenimiento. Por lo tanto, marzo o abril de 2025 serían meses muy factibles para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Esto permitiría a Nintendo capitalizar la euforia post-anuncio, mientras da suficiente tiempo a los desarrolladores para optimizar sus juegos para la nueva consola. Además, un lanzamiento en primavera también les permitiría evitar la competencia directa con la temporada de lanzamientos de otoño de Sony y Microsoft. Nintendo Switch ha tenido un año 2024 relativamente relajado. Si bien ha habido lanzamientos constantes, pocos han sido realmente de gran impacto. Esto nos sugiere que Nintendo está enfocando todos sus esfuerzos en crear una parrilla de lanzamientos fuertes y constantes para Switch 2. Un eventual lanzamiento en marzo de 2025 permitiría que para las navidades de ese año, Switch 2 llegue con montones de juegos de gran calibre y sea la opción ideal para los jugadores. Dudamos mucho que Switch 2 sea lanzada a finales de 2025, pues Nintendo no tiene muchos juegos preparados para ese año en Switch, y los que hay sería ideal se lanzaran de forma intergeneracional, es decir, tanto en Switch como en Switch 2. Tales casos podrían ser Pokémon Legends AZ y Metroid Prime. Rumores y filtraciones Se dice fuertemente que el anuncio de Switch 2 se realizará en octubre o noviembre y que incluso se ha filtrado su precio, que sería de más de 400 dólares. Por el momento, desde Kyoto siguen sin ofrecer ningún detalle oficial de la próxima consola, por lo que es un absoluto misterio cuándo se producirá su presentación oficial. Hay fuentes que apuntaban al presente mes de septiembre para este acontecimiento, aunque todo hace indicar que finalmente no será así. Ahora nuevas informaciones se apuntan al mes de noviembre para la revelación de la máquina de próxima generación. El usuario de Reddit, MoistyCharlie, asegura tener información confidencial y precisa sobre el eventual anuncio. Él fue quien de manera previa acertó el momento de presentación de PlayStation 5 Pro y el precio al que estará disponible la consola. Por lo tanto, se podría decir que cuenta con fuentes del sector relevantes que manejan información fidedigna, pero de todos modos tomaremos esta información con pinzas. Ahora ha afirmado que la presentación de Nintendo Switch 2 se producirá durante el próximo mes de noviembre, aunque también se ha comentado que se produciría durante la primera quincena de octubre. Y también revela que su precio sería súper competitivo, concretamente de 400 dólares. También afirma que habría dos modelos diferentes de Nintendo Switch 2, aunque es conoce las diferencias que habría entre ambos. Lo más probable es que se trate de un modelo con pantalla LCD y otro con pantalla OLED, o quizás un modelo con 64 GB de almacenamiento y otro con 128, o quizás más. Otro rumor incluso se aventura a afirmar la fecha de lanzamiento de la nueva consola. La noticia ha surgido a través del podcast TheGameIndustries.biz, donde el periodista Christopher Dring comparte información clave sobre el lanzamiento de Switch 2. Según Dring, diversas fuentes dentro de la industria han revelado que Nintendo ha comunicado a los desarrolladores que la consola no se lanzará durante este año fiscal, lo que significa que su llegada no ocurrirá antes de marzo de 2025, como muy pronto. Esto le daría a Switch el tiempo para completar todo su octavo año fiscal, y alcanzar la meta de ventas que se impuso Nintendo, todo con el objetivo de que Switch se convierta en la consola más vendida de la historia, y además tener más tiempo para preparar los juegos necesarios para el lanzamiento de Switch 2. Lógicamente hay que tomar todo esto como un rumor, por lo que solo queda esperar a cualquier revelación oficial por parte de Nintendo en relación a su próxima generación, que debería marcar los próximos pasos por parte de la compañía japonesa. Incluso septiembre de 2025 está apuntado como un posible mes para el lanzamiento de la sucesora de Nintendo Switch. Conclusión Aunque Nintendo mantiene sus cartas cerca del pecho, al observar la historia de lanzamientos y anuncios, podemos hacer conjeturas sobre cuándo la compañía podría revelar la Nintendo Switch 2. Octubre y noviembre son meses probables para el anuncio, con un lanzamiento proyectado para marzo o abril de 2025. Sin embargo, factores como la competencia con la PlayStation 5 Pro y las ventas navideñas también jugarán un papel importante en la decisión de Nintendo. Solo el tiempo dirá cuándo podremos finalmente ver la tan esperada sucesora de la exitosa Nintendo Switch. Te invitamos a apoyar a nuestro contenido con tu membresía. Al unirte como miembro del Club N Deluxe, nos das un importante apoyo que nos permite seguir creando e investigando para todo este tipo de contenido. Para unirte debes tocar el botón que dice unirse o entrar en los links de la descripción o comentario fijado. Agradecemos a todas y todos quienes nos dan su apoyo con su membresía. Ahora comenta. ¿Cuándo crees que Nintendo anunciará Nintendo Switch 2? Somos N Deluxe y nos subemos. ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh